qué tal les saluda carlos el chabaco chávez en mis redes sociales lo dijo chávez chabaco y aquí les voy a dar la lista completa de el cartel musical en el palenque de tijuana del 25 de agosto al 8 de octubre vayan tomen un papel un lápiz una pluma y claro listos el 25 de agosto que es viernes el exitoso comediante hasta el momento vencos dieras así es con un tremendo ya sold out el sábado 26 de agosto el adiós definitivo de su tijuana de la leona dormida lupita d'alesio lupita d'alesio se despide en la tour gracias en tijuana y nos vamos hasta el primero de septiembre que es viernes con gerardo coronel una de las nuevas promesas del regional mexicano el sábado 2 septiembre el exitoso ex recodo el mimoso con un show nuevo el domingo domingo 3 la mamá de hierro maricela que hagas ajo musical los que pedían a maricela desde el año del palenque 7 de septiembre que es jueves lorenzo de monteclaro la leyenda viviente junto con los viejones de nuevo león el viernes viernes 8 de septiembre la arrolladora bamba limón de rené camacho con nuevos hits y claro los vocalistas que no conocen fans de tijuana ahí los van a conocer en el escenario con todos los éxitos que tienen en su poder la arrolladora luego nos vamos el sábado 9 de septiembre emmanuel y no podía faltar con él mijares el dueto dinámico este dueto que se ha presentado en méxico eeuu y en el extranjero han hecho mancuerna y claro lo aclamaba la gente de tijuana esto será repito el sábado 9 de septiembre seguimos seguimos con el cartel musical el 14 que es jueves de septiembre previo al 15 el 14 josé manuel figueroa el hijo de joan sebastián junto con raúl hernández júnior los dos juniors del regional mexicano josé manuel y raúl hernández en un mismo escenario ahí de tijuana en el palenque nos vamos el día del grito el 15 viva méxico que septiembre que es viernes porque las pandora y france están que ya quieren pisar tijuana deseosas y es que definitivamente el palenque se saborea más y con unos whisky tos y toda la cosa viva méxico estaremos gritando con pandora y france el 16 siguiendo siguiendo con las festividades de viva méxico el yaqui así es luis alfonso el yaqui estará aquí en tijuana en el palenque en el redondel junto con un nuevo talento que trae precisamente apoyando que se llama juana bueno pues ahí está esta mancuerna y nos brincamos hasta el viernes 27 de septiembre con no soy una señora por ahí va la canción es maría jose maría jose para los admiradores los caballeros jóvenes no tan jóvenes ahí estará maría jose con sus hits en el redondel luego el sábado 23 de septiembre pancho barraza con toda la raza de tijuana baja california el viernes 29 de septiembre agárrate el reny que estaba ya ansioso de estar en un palenque en tijuana bueno pues el reny valenzuela con un show nuevo canciones nuevas y al lado estará su compa su cuate otro exitoso sinaloense esta mancuerna que va a dar mucho de qué hablar chuy lizárraga es chelé mi chuy lizárraga con el reny ya están desesperados el otro día hablé con el reny que andaba allá en el extranjero y me dijo chamaco anúnciale que vamos a estar con chuy lizárraga bueno pues amigos 29 de septiembre reny y chuy y luego nos vamos al 30 de septiembre que es sábado porque estará luis el flaco el flaco así es que pues anda de gira por honduras el salvador colombia eeuu y estrenando su ram fly en majestad bueno pues el flaco el ex recodito bueno pues ya tiene nuevas canciones y nos la va de gritar en el palenque y un chavalo de san luis que lo conocen como birlan carcía ahí estará con el flaco el próximo 30 de septiembre y después nos vamos al domingo 1 de octubre que nada menos y nada más la ex vocalista esta señora española gracias compañero natalia jiménez así es la ex vocalista de la quinta estación bueno pues con un show de primer nivel raza entretenimiento hasta el momento informa que son los artistas oficiales para el palenque y habrá unas sorpresitas que luego le vamos a avisar queremos a platicarles también un punto muy importante los boletos de preventa se siguen vendiendo en el hotel en el hotel real in de tijuana ahí están los numerados ok bueno los los numerados los boletos generales los boletos generales están en la farmacia roma en todas de tijuana y también en triple w tu boleto ras punto m x ya mucha gente gente no sólo de tijuana ni de san viejo varias personas fuera del área ya están comprando en línea y nos van a visitar en la feria de tijuana también quiero comentarles este aviso del palenque la entrada será desde las 7 30 en adelante porque a las 8 de la noche se suelta la primer pelea de gallos la variedad a más tardar será las 11 30 de la noche las fechas y precios están sujetos a cambio sin previo aviso y esto lo aclaramos porque la empresa raza entretenimiento siempre ha sido una empresa muy estricta en todo lo que se pone en ese caso en la organización de eventos y le cumple a su público y por causas ajenas al artista o en situaciones climatológicas o de última hora se llega a suspender el evento estaremos informando lo que haya que hacer y claro en esta página de lo dijo chávez chamaco en la feria en la página feria palenque 2023 en la página oficial de raza entretenimiento en la página oficial de claudia télle garcía en instagram y en varias redes sociales estaremos informando en caso de algún cambio o un aviso de emergencia ok si tienen alguna duda repito pueden mandar mensajes a la página de instagram o de facebook de raza entretenimiento de claudia téllez o si no de su servidor en el whatsapp 686 303 6995 estén pendientes porque también les daré a conocer la lista de artistas que estarán en el teatro del pueblo del 25 de agosto al 8 de octubre lo dijo chávez chamaco les agradece su atención y a prepararnos porque hay que celebrar en grande estas fiestas más famosas más fregonas en esta zona noroeste con grandes grandes estrellas gracias